El lado que me voy a parar y que me llame a la reflexión Y ahora sí vamos a la última parte, el último bloque de Contrapunto y por supuesto vamos a saludar y darle muchas buenas noches y agradecerle por supuesto, muchas gracias por haber venido al programa sabemos que estaba de caminatas, se hizo un espacio para poder venir Jorge Risotti, gracias por estar en el programa Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y bueno, muy buenas noches a la audiencia No sé si alcanzo a escuchar algo de la entrevista que estábamos justamente dialogando hace un instante nada más con Carolina Moisés ¿Es así como se pinta la provincia, el estado de la provincia? ¿Cómo la pintó la diputada Moisés? A ver Carolina Moisés, primero, menos mal que al último habló de Jujuy para darme cuenta que era candidata en la provincia de Jujuy y hoy digamos, obviamente es importante el tema de la elección de presidente es lo más importante en esta elección pero bueno, los juzgaños tenemos que elegir a nuestros representantes a los diputados nacionales que van a representar por Jujuy a ver qué vamos a hacer por Jujuy obviamente, no comparto la visión que tiene Carolina primero en esto de que, cuál ha sido la presencia del presidente Macri que no hubo presencia, digamos que el presidente Macri qué hizo en Jujuy, a ver, el aeropuerto nuevo que no teníamos pavimentación de la ruta 34 que pasa por el pueblo donde vive Carolina Moisés hoy transformándose en una autopista las dos zonas francas que estaban desde la década del 90 y el quinerismo no quiso firmar los decretos para que se pongan en funcionamiento las dos zonas francas hoy es una realidad el parque solar más grande de Sudamérica el más alto del mundo de 300 megas que a partir del mes de enero Dios mediante va a empezar a inyectar 300 megas al interconectado nacional que fue inaugurado ya Caucharis 2 y Caucharis 3 es producto de un crédito que se pidió a la Eximbán a China con el acompañamiento del gobierno nacional con la garantía soberana entre tantas otras cosas que hizo el presidente Macri hemos reconstruido el pueblo de Volcán que al igual que cuando se acompañó al gobierno de Eduardo Fellner que ella formaba parte cuando fue el desastre de Palmazola que no se hizo nada nosotros reconstruimos un pueblo entero, Volcán habría que recorrerlo y verlo no solo lo que se ve, lo que no se ve pudimos hacer gracias al acompañamiento del presidente eso sí tuvo que ver digamos con que cada peso que el Estado Nacional puso en la provincia de Jujuy para la obra pública como son los más de 60 kilómetros de redes de cloaca más de 90 kilómetros de redes de agua las obras de cordón cuneta, de vereda todas las obras de hábitat 2000 baños en la puna en forma dispersa las viviendas que podemos reconstruir más de 1000 viviendas que logramos terminar que habían sido iniciadas por cooperativas en la gestión anterior y no terminada las hicimos con los recursos pero que cada peso que llegó a la provincia fue el peso que gastamos y lo invertimos en obra pública nadie se robó nada digamos esa es la diferencia en Jujuy obviamente si de la plata que llegaba del gobierno nacional en la gestión anterior se podrían haber hecho las 2000 viviendas que nunca se iniciaron y que se cobraron bueno, sería la obra pública que estaríamos disfrutando miles de hogares de jujeños hoy que no tienen donde vivir que estarían viviendo en esas viviendas más de 12.000 lotes a partir del 10 de diciembre del 2015 cuando llegamos que le tuvimos que hacer las conexiones, las redes de agua o de luz 12.000 lotes que no tenían servicio básico o le faltaba luz o le faltaba agua o le faltaban los dos servicios como aún hoy lo estamos haciendo en la provincia dinero que llegaba y que desaparecía digamos a ver y esto no es un diagnóstico o un cuento, un relato como estamos acostumbrados a escuchar fundamentalmente de quien era esta es la realidad yo he mandado desde el Ministerio de Infraestructura más de 100 expedientes por denuncias de hechos de corrupción en la obra pública hoy están en 11 expedientes judiciales en la fiscalía de los Torlozano y que seguramente después de la elección voy a volver a verlo porque quiero saber qué va a pasar con esos expedientes hecho concreto la plata que llegaba para enripear una calle que se pagaba el enripeado y resulta que se enripeaban calles que ya estaban pavimentadas eso ha pasado en la gestión anterior entonces cuando hablamos de lo que pasó digamos me parece que hay que dar hechos concretos yo a mí me sorprende por ejemplo que una diputada actual como Carolina Moisés que bueno también dijo que lo que hizo por la provincia no acompañó las leyes Macri bueno y cuáles fueron las que acompañó está bien es verdad también de la oposición hay leyes que entiendo que ideológicamente a lo mejor no la compartía hubiera estado bueno que nos diga bueno cuáles son las leyes que sancionó por el bien de la provincia cuáles son las cosas que se hicieron no las que no se hicieron por la provincia bueno yo lo que le vengo a decirle cuáles son las cosas que con este gobierno hicimos y cuáles son las cosas que se hicieron con el gobierno anterior hemos recuperado la paz para todos los jujeños la hemos recuperado nosotros fue nuestro gobernador Gerardo Morales quien a partir del 10 de diciembre del 2015 con el acompañamiento obviamente de todos los jujeños y en un espacio político en donde hay muchos peronistas hemos podido realmente poder devolverle la paz y la vamos a cuidar y la vamos a cuidar porque queremos seguir viviendo en paz porque no vamos a permitir que organizaciones sociales violentas con dinero público de todos los jujeños que era para hacer obras para los que menos tienen se enriquecían encima generaban violencia entonces esta es la nueva provincia en la que vivimos este es el jujuy que queremos seguir viviendo un jujuy que no solo hemos podido resolver problemas viejos de coyuntura me sorprende cuando hablan de los hospitales hoy hemos podido poner servicios en hospitales donde no existían tomógrafos hoy estamos haciendo operaciones en el interior hoy hay médicos en todo el interior de la provincia hemos equipado a todos nuestros hospitales con ambulancias nuevas a todos nuestros agentes sanitarios con motos en la puna para que puedan llegar tomógrafos en los hospitales digamos en las escuelas cuando hablan de que es lo que comen los chicos había 42 mil chicos comían en las escuelas hoy comen 150 mil chicos ya no se entrega más 6 pesos 7 pesos hoy se les da a los chicos lo que tienen que comer digamos hoy tenemos un gobernador todo el mundo sabe digamos tenemos un gobernador que camina a la provincia que cuando llega a una escuela después de haber saludado a la directora lo primero que hace es abrir el freezer abrir la heladera ver que es lo que hay en las despensas de las escuelas para ver que es lo que comen nuestros niños hablando de toda esta situación algo que también creo que no se desconoce es la situación crítica porque pasan muchos jujeños también claro porque también la economía no está todo bien claro en ese sentido capaz que en ese sentido que antes se daba 40 mil y hoy a 105 mil 150 alguien te podría decir y yo te lo voy a decir también puede ser la situación económica y que a fin de año a fin de para el 2020 se habla de 18 millones de pobres Jorge y que fue parte de este gobierno y vos sos parte de este gobierno de cambiemos guarda y te tengo que decir cuando el ideal sería pro político salir a hacer campaña y decir no solo por vos por cualquiera no hay ningún chico que no coma en su casa ojalá pero es un ideal pero aparte a ver de esto se trata de ser sincero de decirnos la verdad yo no pretendo que venga Carolina Moisés a decir a lavar las cosas que hicimos si hay cosas que están mal hay que decir las que están mal vos me decís algo obviamente es producto de que hoy la situación económica no hoy digamos el año pasado estuvo durísima este año también ahora la decisión de nuestro gobernador de saclar un programa de emergencia el Jujuy Asiste es producto de eso o sea es una lectura política que hace nuestro gobernador consciente de la realidad en la que vivíamos como consecuencia de medidas económicas que no eran las ideales no eran las mejores tomadas por el espacio político en el que pertenecemos a nivel nacional pero que había que dar una respuesta en lo provincial y lo dio la asistencia hacia las familias que menos tienen a través de programas provinciales la asistencia que hicimos con el Jujuy Asiste de la posibilidad de acompañarte con los materiales para que te puedas hacer una pieza y un baño en donde puedas tener una vivienda ha sido una decisión que tenía que ver con una crisis económica pero bueno ahí estuvo digamos el gobierno de la provincia tomando decisiones políticas que con recursos propios asistimos en una situación en la que entendíamos que era necesaria ahora lo que no podemos es negar lo que ha sido el programa Jujuy Asiste digamos no estoy en desacuerdo en recibir la crítica objetiva de las cosas que hicimos mal por si hay o sea reconoce que hay cosas que pero obvio pero claro y ha sido producto de eso pero no solo que lo reconocemos nuestro gobernador lo advirtió lo dijo el año pasado a fin de año discutió públicamente con dirigentes y con funcionarios de la nación expresamos el tema de la tarifa obviamente que teníamos que tener una política que teníamos que cambiar digamos el modelo este donde el subsidio iba a la oferta y no a la demanda a ver aquí hubieron empresarios que se hicieron ricos en el transporte sin ser empresa de transporte solo por el tema del subsidio vos estuviste vinculado digamos a la gestión municipal a lo que tenía que ver digamos con el sistema de transporte y sabes que es así se hacían empresarios del transporte para ver de qué manera se hacían ricos con los subsidios era necesario transferir el subsidio desde la oferta a la demanda que empezó con la gestión anterior y que nosotros los perfeccionamos pero el día que se cortaron todos los subsidios a la empresa de transporte tuvo que salir la provincia acompañar con hoy ponemos casi 60 millones de peso mensual pero obvio porque si no lo tenías que cubrir con tarifa entonces me parece pero además esto lo reconoció el presidente cuando me dice cuáles son las medidas que tomó el presidente y haber sacado el IVA de la canasta básica de los alimentos de la canasta básica ha sido una medida ha sido una medida que por ejemplo yo acepto que me digan es tarde la medida si la podríamos haber tomado antes claro que si se debería haber tomado antes ahora que aquellos que pedían que se saque el IVA después digan no eso no hay que hacer ahora más allá de lo que ya se hizo ahora cuáles son las propuestas de ustedes que van a estar en nación en el congreso para poder paliar la situación económica cuáles son las propuestas yo creo que hay medidas económicas que se están tomando y que seguramente van a repercutir en el futuro el tema de lo que ha sido el golpe en lo económico después de la PASO bueno obviamente quienes atribuyen a que ha sido digamos la pérdida de poder político del presidente otro digamos lo que podía representar lo que venía el tema de Alberto Fernández cuando nos hablan digamos sobre que Macri mintió sobre la crítica que le hizo al gobierno nacional digamos si hay alguien que realmente criticó al gobierno nacional de Cristina Fernández fue Alberto Fernández yo creo que fue el más duro de todos entonces si si vamos a hablar de las mentiras de aquellos que criticaban en qué lugar lo ponemos a Alberto Fernández realmente desde qué punto de vista o desde qué obsecuencia hoy pretende defender a Cristina Quinde con todo lo que dijo quién va a ejercer el poder político a partir del 10 de diciembre digamos cuando después de lo que ha sido el debate que comparto muchos de los que ustedes han dicho realmente si sirve o no sirve el tema del debate mira si para algo sirvió el debate este es que lo pintó o sea autopintó Alberto Fernández realmente kirchnerista desde el momento que se sentó para reivindicar a Scioli y desde la actitud que tuvo fundamentalmente con el presidente Macri era otro Alberto Fernández Jorge te pregunto una hipótesis que capaz que no te gusta después de octubre en un escenario si gana el frente de todos vos diputado nacional y hoy ya se habla de una oposición inteligente a contrario de lo que el macrismo tuvo fue una oposición racional vos te ves dentro de esa oposición inteligente a nivel nacional se habla de la Reta Monzó Cornejo también estaría el gobernador Morales vas a estar dentro de esa oposición inteligente de qué se trata porque aunque parezca a ver por ahí es para no creer pero muchas veces ya se está delineando quiénes van a ser los opositores y cómo se va a trabajar y que se habla que le darían a Alberto Fernández 18 meses donde acompañarían las políticas yo a partir del 10 de diciembre gane Mauricio Macri o gane Alberto Fernández voy a estar dentro del esquema político en el cual vamos a defender los intereses de la provincia de Jujuy acá en el bloque anterior se dijo Jujuy una de las grandes diferencias que tenemos con muchas provincias es que ya elegimos gobernador Jujuy ya tiene gobernador para los cuatro años que viene y cualquiera fuera el resultado de la elección general que hay que respetarlo hay que ver de qué manera gestionamos para defender los intereses de la provincia de Jujuy y en ese lugar voy a estar acompañando a nuestro gobernador en donde no sólo tiene que ver con el acompañamiento legislativo sino que tiene que ver con el acompañamiento en la gestión obviamente nuestro gobernador va a tener un rol protagónico si es desde el oficialismo como venimos haciendo con Cambiemos porque sin lugar a duda ha sido una de las opiniones más fuertes sobre todo en algunos rumbos que ven ¿lo ve al gobernador como cabeza de la oposición a Alberto Fernández dentro de esa oposición inteligente? ¿lo están hablando ustedes? yo creo que si gana Alberto Fernández el partido más fuerte de la oposición va a ser la Unión Cívica Radical y dentro del radicalismo un líder indiscutido es Gerardo Morales porque se habla que si llega a si gana Alberto Fernández está en duda digamos si Cambiemos quedaría como oposición o si se rompería la gran incógnita es que haría Lilita Carrió si Lilita Carrió rompe se rompe Cambiemos nosotros digamos somos parte y hemos expresado siempre nuestra voluntad en el tema de conformar un frente político del que hoy estamos que son el frente Cambiemos juntos por el cambio pero que acá en la provincia también tenemos construido un frente político y que está muy consolidado y más sin lugar a dudas la incorporación de Pichetto tuvo que ver con una opinión fuerte de nuestro gobernador que fue mucho más allá de una opinión pero que además tenía que ver con un proyecto político que llevábamos como ejemplo que era el que habíamos podido construir en la provincia de Cujuy y que no lo hicimos ahora por el tema de lo que fue el espacio Cambiemos en estos cuatro años de gestión lo hicimos en el 2015 cuando fuimos a la convención de Gualay Huachú ya nuestro gobernador planteaba la necesidad de abrir el frente Cambiemos donde tenía que entrar el peronismo donde había sectores del peronismo obviamente aquel peronismo republicano aquel peronismo responsable aquel peronismo que no persigue a los jueces aquel peronismo que no quiere una reforma constitucional para convalidar los hechos de corrupción de los que han pasado en el país que de eso la verdad que me hubiese gustado que hable un poco Carolina respecto de ¿de dónde está la plata? cuando dice el industrial macro es rico ¿de dónde sacó la riqueza Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner? si han sido siempre funcionarios públicos ¿qué es lo que han hecho en el proceso Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner con la 1050 en Santa Cruz cuando se dedicaban a rematar y a quitar propiedades? digamos también porque esa es la parte de la verdad de la historia no es solo lo que queremos ver o encima encima la queremos cambiar quizás es como que van a perder pero quizás por ahí la intención de eso es que la pueden dar vuelta pero no tengo duda ¿ustedes meten los dos diputados? yo creo que sí yo creo que sí yo estoy convencido que sí a ver el resultado estamos trabajando para eso estamos trabajando para eso pero además digamos están redoblando los esfuerzos pero además digamos en esto más allá de nuestro slogan sí se puede lo hicimos en el 2017 lo hicimos en el 2013 lo hicimos en el 2015 hemos sacado más votos que en las PASO esto ya lo conocemos creo que el resultado aparte por eso también digamos es nuestra expresión en esta campaña es decir ya los jujeños hemos elegido gobernador el 9 de junio fue contundente digamos el acompañamiento del pueblo de Jujuy a la gestión de Gerardo Morales porque la verdad digamos a ver puede ser que hayan cosas que todavía nos faltan hacer pero sin lugar a duda Gerardo Morales ha dado vuelta una página en la historia y el Jujuy que hoy vivimos no tiene nada que ver con el Jujuy anterior también Macri dice sé que estuvieron enojados sé que se hicieron algunas cosas mal ustedes cuando en las caminatas la gente sigue enojada qué es lo que les muestra también debe estar preocupada por la situación económica la gente la gente quiere seguir viviendo en este Jujuy que es otro Jujuy como te digo y que tiene fundamentalmente resueltos problemas de coyuntura que eran históricos que no los podíamos resolver pero que además tenemos un futuro mejor que tiene que ver con la industria que tiene que ver con la planta fotovoltaica con el litio con la zona franca con el turismo que tiene que ver digamos con el Jujuy en el que estamos firmemente cambiando nuestra matriz productiva pero también te pregunta digamos también digamos siente el golpe de lo que fue las medidas económicas que se tomaron el año pasado y este año y en donde nosotros entendemos que desde lo económico se están tomando medidas que van a revertir la situación que la lectura que hizo el presidente Macri es una lectura acertada que hay cosas que hay que cambiar pero que además tuvo gestos que exceden el tema de lo que puede ser ¿no te parece que el presidente no los escuchó a ustedes? porque usted era muy crítico ¿no? No los escuchó tarde o los escuchó tarde No los escuchó tarde José que yo creo que no escuchó tarde Yo creo que no escuchó Y usted decir gracias a Dios No, pero digamos no solo así el adelantamiento de las elecciones también nos adelantamos a tomar medidas como fue el Jujuy Asiste pero también nos adelantamos en esto de haber construido un frente en donde la incorporación del peronismo era una pata necesaria en la construcción y lo hemos podido consolidar y se nota digamos ¿me entendió? o sea hoy la incorporación de Pichetto obviamente yo el día que se incorporaba a Pichetto pero me sentía realmente feliz porque era ampliar nuestro ámbito Por hoy se nota la presencia de Pichetto digamos hace rato le decía a Carolina que el PRO defenestraba la forma de hacer política del peronismo y también ustedes porque ustedes son primos y hacían la misma manera la misma política y hoy ellos están haciendo lo mismo digamos que hace el peronismo y que hacen ustedes que movilizan el sanguchito o el choripano cambiar el choripano el otro lo que sea pero en eso se parecen digamos nosotros somos un partido con una estructura muy fuerte y en esto voy a decir bueno haces un acto movilizas no tenemos la metodología por ahí que tiene el peronismo pero si obviamente tenemos también nuestras particularidades en lo que tiene que ver ahora respecto a la crítica constructiva esto es a ver yo tengo hoy en el espacio en el que yo milito y trabajo se encuentran peronistas con los que durante mucho tiempo hemos estado en la vereda del frente y sin embargo he podido compartir con justicialistas que estaban en la vereda del frente proyectos que nos han permitido resolver problemas en Jujuy como cuando he sido diputado de la oposición y he tenido el acompañamiento de Lito Rioja y de otros diputados para la sanción de leyes que le hacía bien a la provincia en Jujuy yo lo que no creo la verdad en esta crítica destructiva digamos esto que Macri criticaba lo que hoy no hubo crítico más duro a Cristina Fernández que a Alberto Fernández no está todo bien está bien se habrá dado cuenta no sé si se habrá dado cuenta de que antes lo que decía no tenía razón o es ahora pero el tema es que podamos construir el tema es ponernos a pensar en el país que queremos y en eso estamos construyendo y por eso te digo yo creo que los jujeños aún con bronca muchos porque es así están reflexionando frente a que no todo pasa por el tema de lo económico pero es muy importante pero también pasa por la institucionalidad pasa por el ejercicio del poder sobre todo respetando el federalismo y Mauricio Macri realmente ha sido un ejemplo en eso en el respeto de las instituciones y en lo que tiene que ver en el respeto del federalismo le devolvió a todas las provincias no es a las provincias que eran afines a todas las provincias le devolvió los fondos de coparticipación algo que dijo Carolina y que quizás no lo han leído cuando dice porque Alberto Fernández va a llegar a los jujeños directamente eso hizo el kinerismo saltear las instituciones porque el gobierno nacional debe llegar el co-gobierno claro exactamente por eso es la lectura cuando Alberto Fernández si es que tiene que ser presidente tiene que llegar a darle la solución a los jujeños y tiene que llegar institucionalmente a través de sus autoridades porque el pueblo de Jujuy ya eligió a su gobernador entonces cuando el gobernador y los diputados nacionales vamos a la nación nos tiene que dar la herramienta que Jujuy necesita para seguir haciendo las transformaciones a respetar la voluntad de la gente si elige un gobernador o un presidente de distintos signos políticos vas a trabajar para cerrar la grieta pero no tengo duda no tengo duda lo voy a hacer desde el día que llegue al congreso de la nación voy a si me toca estar en la oposición voy a recorrer cada oficina como lo hice desde la oposición defendiendo los intereses del municipio de San Salvador de Jujuy que era distinto al del gobierno como oposición me acuerdo del consejo de Irante bueno mucha experiencia pero además he sido profesión conocido en el consejo de Irante buena funcionario del ejecutivo cuántas veces ayudé a construir cuántas veces me interpelaron un montón de veces me trajeron como oposición si hay una cosa que les reconozco a ustedes yo estoy muy tranquilo si hay una cosa que les reconozco a ustedes obviamente fruto de la experiencia que eran muy buenos como oposición cosa que el peronismo no sabe ser oposición y además y además modemotró ser muy bueno en el oficialismo porque la verdad que las cosas que hemos hecho en Jujuy te la dejé picando somos mejor como oficialistas todavía después de lo que hicimos te la dejé picando una última que tiene que ver con esto y para que la vea ser agente ¿por qué tienen que votar el 27 a la lista en este caso de Risotti? porque somos la lista que acompañamos a este proceso de cambio en la provincia de Jujuy somos sin lugar a duda la herramienta que va a necesitar nuestro gobernador para seguir haciendo las transformaciones que Jujuy necesita pero además porque los jujeños ya hemos elegido los jujeños ya hemos elegido gobernador ya hemos elegido intendente en todos nuestros pueblos y lo que necesitamos ahora es que acompañen en la gestión necesitamos gestores y si el presidente es Mauricio Macri bueno vamos a seguir construyendo como lo venimos haciendo y si nos toca que el presidente sea Alberto Fernández nuestro gobernador va a necesitar poder político para llegar a pedir y a exigir las cosas que Jujuy necesita y el poder político lo da el voto entonces lo que esperamos nosotros lo que seguramente los jujeños nos van a entender es que este 27 de octubre que se eligen tres diputados nacionales por la provincia dos de los diputados nacionales tienen que representar a nuestro espacio político porque eso sería el triunfo que necesita Gerardo para poder seguir transformando este Jujuy ¿viene Macri el 21? viene Macri el 21 viene Pichetto el jueves o sea que van a tener la fórmula va a estar vamos a tener la visita para hacer la marcha del si se puede cuando venga Macri el 21 si el 21 hacemos la marcha va a ser en capital hoy hicimos una en San Pedro extraordinaria una marcha estamos haciendo en el interior marcha por el si se puede pero bueno la del 21 va a ser en capital con la presencia del presidente obviamente están todos invitados obviamente a los compañeros también pero a los compañeros fundamentalmente aquellos peronistas republicanos para que no no pero por lo que es compañero pero por lo menos no por el dedo no por el dedo es con la mano no no es con la mano es con la mano me está señalando bueno porque sé que son periodistas republicanos la verdad entonces Pichetto creo que representa fundamentalmente eso me guardo me guardo me permitís que me guarde la opinión déjame la que me guarde gracias por haber venido gracias a ustedes bueno chicos gracias y doctor a la radio espero en la radio doctor bueno así será a usted doctor que nos viene a la radio muy seguido bueno nos vemos gracias por estar bueno nos veremos la semana que viene en esto que es Contrapunto chau me voy de vos en los sueños me voy de vos